Mira, mira, mira. Mira, mira. Mira. Vienes, mira. ¿Ves, mira? Nada más. y después la paga una, me gusta que viene a hacer una. ¡Tontito, tontito, tontito! ¡Tontito, tontito! ¡Tontito, tontito! ¡Tontito, tontito! ¡Tontito, tontito! ¡Tontito, tontito! ¡Eso! ¡Tontito, tontito! Dale, ahí, dale ahí. Oye amigo que me escuchas Te quisiera aconsejar Oye amigo que me escuchas Te quisiera aconsejar Para que fuera encontrábamos Un aliento pa' tu lucha Sean fuertes o sean muchas Nunca te des por vencido Cuando te sientas afligido Echa pa'lante o atrás Y así nunca te verás Como perro arrepentido Así nunca te verás Como perro arrepentido No. DING 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 Nunca piense destruirte, porque el camino es muy largo. Nunca piense destruirte, porque el camino es muy largo. No te tomes lo amargo, para luego arrepentirte. Tan solo tienes que unirte, a un grupo bien conocido. Donde seas acogido, desde el principio hasta el fin. Y en el mundo no termines. Como perro arrepentido, y en el mundo no termines. Como perro arrepentido. No te tomes lo amargo. No te tomes lo amargo. Y en el mundo no termines. Mira que buena es la vida, para el que sabe vivirla, mira que hermosa es la vida, para el que sabe vivirla, y el que sabe vivirla, libre de toda caída, así tendrás la acogida, porque lo bueno has venido, nadie te echará el olvido, y no habrá que compararte, como perro arrepentido, y no habrá que compararte, como perro arrepentido. Habla en Puerto Rico. tienes que darle a respiración, no olvide su 까 snow de que esperamos con que hay muy buenos días, yo me acompaño yo mismo ay dios mio de eso sabe usted yo se que de eso sabe usted de eso sabe usted de la playa 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 Cancelande entrieto Cancelande entrieto Cancelande entrieto Todos dicen que é cosa buena Producto yフ murder Para la experiencia Van вал y barato yποιethera Cancelande entrieto Todos dicen que é cosa buena Cancelande entrieto Cancelande entrieto Cancelande entrieto Todos dicen que é cosa buena Cancelande entrieto ¡Suscríbete al canal! 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 Y me dio la delantera pero me alcanzó Y me dame que nadie me diga Que nadie me diga Que del campo si no se dio esta la de los cafés Y el padre de las hormigas El abrimero y la hormigas Conmigo junto se ha amado Con un naví pegó al lado No dejándola que brinque Y eso le llamo de morir Que un jíbaro terminado 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 Y siempre ando preparado Con mi libre en la cintura Y eso le llamo de la altura Un jíbaro terminado Un jíbaro terminado Un jíbaro terminado Un jíbaro terminado Un jíbaro terminado